¿Qué tanto te importa a ti como actor la monetización en redes? Yo siempre estoy pensando en hacer contenido para poder brincar al escenario. Las redes son como si tuvieras cinco novias al mismo tiempo. Entonces cada una quiere su forma, cada una quiere sus formatos, sus tiempos. Cuando pasan estos temas del gobernador y demás, se suben de inicio a la plataforma de Marco Polo. Entonces la plataforma de Marco Polo empieza a crecer y ya no quise diversificar a la audiencia. ¿Qué tanto te metes al proceso de edición? Nada, lo más rápido que se pueda. Casi todos los contenidos los reviso yo al momento de la edición. Ok, porque están muy locos. En mi cabeza está todo el hilo conductor. La gente graba las cosas, se pasa el material y es un rompecabezas. Y lamentablemente, o afortunadamente, soy el único que sabe cómo se arma. Entonces estoy con editores y primero este, este, este. Pero aquí que sí, no, es que no sigue este, este. Y se empieza a armar todo y luego empieza a ver la claridad de que ¡Ah! Entonces por esto es... ¡Ah! Con razón se graba... ¡Ah! Y ya sale el material. Él es Marco Polo, actor, director y productor de teatro. Con personajes como Don Urbano, El Gobernator, Juanita Bipolar y Dar los Millones. Generando risas por todo México, se ha convertido en un referente de la comedia inteligente y la improvisación pura. Espero aprendas de él tanto como yo. De creadores para creadores, bienvenidos al podcast. Mi querido Marco Polo, muchas gracias por estar aquí. El buen Dani. Gracias. Gracias por dar la invitación. No, por favor. No, no, no. Por favor. En este episodio vamos a tocar tema de estrategia de redes. En este podcast es más contenidos cortos de creadores para creadores. ¿Qué hay en la pluma? ¿Qué hay en la cabeza? ¿Qué hay en la estrategia para publicar en redes? ¿Y en qué redes? Entonces me gustaría empezar como... ¿Qué tanto te importa a ti como actor la monetización en redes? ¿Te importa mucho? O sea, ¿es parte de tu ingreso que cuentas con él? Sí, es un ingreso, pero es como un plus. O sea, en mi caso no es un tema que defina nuestro mes, nuestro semestre de ingresos y demás. O sea, es muy diferente. O sea, porque mi cerebro no funciona hacia la monetización de redes. O sea, hacia la creación del contenido y hacia la manutención del contenido como tal. Entonces yo siempre estoy pensando en hacer contenido para poder brincar al escenario. El escenario es lo más importante en mi cabeza. Entonces no lo puedo evitar. Entonces como que toda mi energía se va hacia el escenario. No nada más a ver cómo le va en redes al contenido. Desde que empezaste en redes con cualquier personaje siempre es para brincarlo al escenario. Sí, porque yo de hecho en redes estuve muchos años negado a estar en redes. Yo estaba haciendo trabajo con Arturo Manso. O sea, estaba haciendo teatro, comedia y demás. Y él sí se brincó a redes y dijo vamos a hacer redes. Y yo estuve muchos meses, por no decir tal vez años, de no quiero hacer redes. No, no, no. Lo mío es el escenario, el escenario, el escenario. Entonces de repente empecé a aprovechar. Y que bueno, a ver, lo voy a hacer. Entonces funcionó porque la gente te veía más evidentemente. Y entonces esa gente iba al escenario. Entonces era, es prácticamente lo que hago. Es más que nada un puente. Y llega el punto ahorita donde ya llevas más, más años en donde ya te gusta o lo haces porque dices, bueno, esta es la fórmula. Sí, empiezas a agarrarle, empiezas a transformar las redes en otro pequeño escenario. ¿Te explico? O sea, sigue siendo un escenario. Sigue siendo, porque nosotros hacemos sketch, hacemos actuación, son los personajes. Entonces sigo estando en un personaje y sigo actuando en redes. Eso es lo divertido. ¿Tienes algún tipo, algunas redes tienen censuras de algunas palabras, de algunas malas palabras? Sé que usas muy pocas, pero ¿hay algún tipo como de censura en ese aspecto? No tengo idea de las palabras censuradas. La verdad no sé cuáles son. O sea, no sé qué se puede decir y qué no. La verdad es que nunca las es. Es muy, muy mínimo lo que los censura. O sea, estos últimos videos, estos años no los he censurado. O sea, lo subo así como tal y nunca me han dicho nada. O sea, nunca he tenido problemas con las redes. O sea, no he visto algo que... ¿Cuáles son las redes que más te gustan? O sea, yo digo, yo te sigo mucho en YouTube, te sigo mucho en Instagram, pero ¿hay alguna más que estés o que te guste o estás en todas? Siempre he dicho que las redes son como si tuvieras, por ejemplo, estas cinco bases, como si tuvieras cinco novias al mismo tiempo. Entonces, cada una quiere su forma, cada una quiere sus formatos, sus tiempos. Cada una tiene su público. O sea, yo todavía sigo descubriendo cómo es bien diferente, aunque soy la misma persona. Es muy diferente el tipo de público que hay en TikTok, a los que hay en YouTube, a los que todavía en Facebook. Todavía hay mucha gente que está en Facebook, a pesar de que dicen, no, en Facebook ya hay mucha gente que está ahí todavía, en Instagram, en Twitter, incluso en Twitter también. Bueno, en X, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy diferente el público. Y sí me voy dando cuenta cómo los contenidos son bien diferentes para cada una. ¿Y cuál es tu estrategia? O sea, sabiendo esa diferenciación de cada plataforma, ¿tú agarras, por ejemplo, un contenido vertical y lo subes a todas o no a todas? Fíjate, ahorita ya casi todas aceptan el contenido vertical. Entonces, pues sí, depende mucho también del tipo de contenido. Si es un sketch un poco más largo, elaborado y todo, sí lo grabamos en formato horizontal. Pero si es algo más express, que queramos que salga de un día para otro, como lo hemos hecho a veces, tiene que ser en vertical, rapidito, para que sea más fácil de digerir para el público. Y hay veces que un contenido en TikTok funciona demasiado bien y ese mismo contenido en TikTok no funciona en X, por ejemplo. Y ahora también me doy cuenta que es al revés. A veces un contenido que es definitivamente para X, en TikTok no funciona igual. O sea, depende mucho del tipo de temas y contenido que tenga. Pero tu estrategia de lo voy a publicar, es lo publico en todos lados. Algunos ya no. Algunos digo este ya nada más es para TikTok. Este es nada más para X, si me explico. O Twitter. En Facebook si va a funcionar, este no. Incluso los personajes digo, este funciona más acá y este acá. Está muy loco. Ok, ok. Digo, si el público es muy diferente en cada plataforma y pues vamos a entender un poquito eso. Pero pues qué padre que ya dices, no, pues este acá ni chiste. O sea, no entra, no cabe por el público. Eres piqui en el tema de voy a publicar a tal hora. Por ejemplo, hay algunos contenidos que subes de pasó algo hoy, lo voy a subir en cuanto antes. Pero los que no, los que planificas un poco más, te dices a tal hora. O sea, después de tantos años ya te vas acostumbrando a que dices, bueno, en la nochecita hay más gente que está más al pendiente de tus redes en sí y es mejor publicar a esta hora. Hay veces que no. Hay veces que hay como como lo que tú dices. Oye, pasó esto. Hay que subirlo ya ahorita porque si pasan dos horas más, ya no funciona el contenido de plano. Sí, me gustaría entrar como un poquito a eso. En los que son contenidos más express, son yo tengo, o sea, los que yo veo son los del gobernador, pero hay algunos otros o esos son los principales. No, esos son específicamente los que antes pasaba mucho con Juanita, por ejemplo. O sea, Juanita como era el único personaje que tenía en redes fuerte, tenía sus de repente sus personajes ahí como complementarios, pero ella era siempre el centro. Entonces Juanita pasaba, no sé, pasó algo con unas pizzerías que la gente se fue a gritar a las pizzerías. Entonces Juanita grababa una parodia de eso. Y eso tenía que grabarse y subirse en el instante para que funcionara. O salió la serie de Luis Miguel, por ejemplo. Entonces Juanita se puso a ver su serie de Luis Miguel. Ese video se subió. Le fue súper bien porque se sube en el momento. O sea, depende de lo que esté pasando. Lo subes pasado mañana y ya. Ya no funciona. Sí, sí. Y es como ya pasó. Ya. Hablando de Juanita, Juanita tiene su propia red y los otros personajes no. No, exacto. ¿Por qué? Porque Juanita, cuando yo estaba como Marco Polo, decidí crearle algo a Juanita para hacerle su propio universo y que tuviera ahí sus videos y personajes y demás. De repente yo entraba como un moderador de todos los personajes, pero es su propio universo. Cuando pasan estos temas del gobernador y demás, se suben de inicio a la plataforma de Marco Polo. Entonces la plataforma de Marco Polo empieza a crecer y ya no quise diversificar a la audiencia. O sea, es como no voy a hacerle una al Don Urbano y otra al Marco Polo y otra al dar los millones porque voy a tener cinco redes y me voy a volver loco. Alimentar todas. Juanita sigue con sus redes, pero ahorita están apagadas. Ok. O sea, no estoy generándole contenido a eso. Número uno, porque ya es demasiado trabajo. Y son cuatro personajes en redes los que hay. Y es como tener cuatro carreras de cuatro artistas que cada uno necesita su propio contenido y sus cosas. Entonces las redes de Juanita están apagadas por lo pronto. Claro. De repente subo alguna cosa ahí a Marco Polo o algo así, pero no es la audiencia. Ya. Es otra audiencia bien diferente. Ya. La gente que ve a Juanita a veces no le gusta lo que hago como Marco Polo y al revés. Ya. Es que van a Marco Polo. Dicen tú, Juanita no me gusta tanto. Entonces cuando es en la plataforma de Marco no me gusta, pero sí que lo suba ya en sus redes. Te digo, es como tener. Pero Marco Polo sí está más ligado con el gobernador, con los millones, con todo eso. Porque se subieron a una nueva ola de audiencia que hay. Entonces la gente. Ok. Yo ya sé medir qué tipo de humor les gusta y cómo se va acomodando ahí las cosas. Ok. Sí, sí. Me queda claro. Vamos a entrar un poquito al tema más técnico. Como técnico de cámaras, de audio. ¿Cómo tú te grabas? ¿Te graban? ¿Tienes un equipo interno? ¿Es externo? Sí, no, hay un equipo interno. Es un equipo interno que todo el tiempo está como al pendiente de qué grabar y demás. Hubo muchas partes, hubo muchas ocasiones en las que empezamos a generar más contenido con mejor equipo, ¿no? Y luego venían estos temas de que entre mejor se veía el video, más pensaban que estaba medio patrocinado, ¿no? De que a este le pagan y a este no sé qué. Ya. Y si esto estamos grabando todo con una cámara como, más bien, estamos grabando con un muy, muy bajo nivel. Ya. De producción. Empezamos a subirle un poquito a la producción luces, cámaras, micrófonos, doble cámara y demás. Y cuando empezamos a subir a la calidad de la producción, las vistas o el alcance empezó a bajar. Ok. Cuando volvimos, ¿sabes qué? A ver, vamos a hacerlo así más rápido y más, por decirlo de una manera coloquial, chilero. Ajá. Vamos a hacerlo así chilero, al chile y como sea. Subieron las vistas. Entonces, entre más sencillo esté grabado, porque podemos, muchos de los sketches los hemos grabado con un celular ya. Ya. Y sin luces, es así y así. ¿Y el tema de audio, micrófono? Ah, hay unos micrófonos. Ajá. Ok. Pero en tema como más visual, celular y vamos. Rapidito. Ok. Entonces, entre más baja la calidad del video para nosotros, en nuestro caso, tiene más alcance. Se puede ver como más natural. La gente igual está más acostumbrada. Yo creo que por el formato. Y sabes que choca mucho con mi mente creativa, porque yo de repente pienso, oye, podríamos hacer una serie mejor con estas tomas, estos encuadres y drones y todo. No, la gente en este público está buscando otro tipo de cosas. Ya. A lo mejor si lo pudieran ver, pero ya no me alcanza el tiempo. O sea, ya hay muchas cosas que el tiempo no da. Claro. Por ejemplo, hace poco y ahorita platicábamos un poquito que estuve, me estuve con Fernando Lozano en Ciudad de México y grabamos a César Bono. Y César Bono decía cuando algo está funcionando, por ejemplo, pues él hablaba también de lo del cavernícola. Dice no cambies ni al taquillero. Exacto. Sí, 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 Y dices wey, no le muevas nada. Sí. Cuando del programa 100, cuando de Fernando Lozano quisimos hacer cambios grandes y dijimos wey, vamos a hacer cambios, pero sutiles para porque si ya está funcionando así, para qué le muevas tanto? Es bien importante. Sí, entonces hay veces que te quedas con un poquito de ganas de meterle un poco más o que tú o que ya un formato como que a ti como creador te puede haber como cansado que dices quiero meterle más. Pero pues al final y aún así siento que lo de nosotros no no está topado. O sea, no es como que ya esté funcionando. Simplemente es como de esta manera. Bueno, a lo mejor no funciona tanto, pero si estoy abierto como vamos a intentar esas otras cosas para ver si si jala. Pero lo que me gusta, por ejemplo, que al audio si le meten, o sea, porque el audio si es un video se puede ver horrible, pero si tiene buen audio, la gente lo va a ver. Exacto. Si hay un video con una imagen perfecta, pero no se escucha bien, es un video perdido. A mí me gusta poner el ejemplo de digo tú imagínate que vas al cine y tú cierras los ojos y no estás viendo nada. Tú puedes llevar el hilo de la película solo solamente por el audio. Claro, claro, te tapas los oídos y no estás viendo y muchas veces no saber ni qué está pasando. Exacto. El audio es importantísimo. Y también digo que por eso se llama audiovisual. El primero va al audio y después lo aviso. Ah, interesante. Eso lo aprendí. Ya aprendí algo. Ya valió la pena la venida. Ok, eso es en el proceso de grabación. ¿Qué tanto te metes al proceso de edición? Nada, lo más rápido que se pueda. Ok, tienes ya como ahí el equipo que confías en. Sí, les haces correcciones, te lo mandan y yo casi todos los contenidos los reviso yo al momento de la edición. Ok, porque están muy locos. En mi cabeza está todo el hilo conductor. Hay veces que los actores, incluso los del equipo no saben que estamos grabando. Dicen, ¿Por qué está diciendo esta frase? ¿Por qué esta toma? ¿Por qué este tema? ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué dice esto? Es que, oye Marco, es que no hace sentido que le dijo y le respondió. Y yo no tengo tiempo de explicar lo que estoy pensando. De verdad no hay tiempo. O sea, si me siento con todo, o sea, miren, primero va a pasar esto, y luego esto, y luego por esto sale esto, y luego se nos van las horas. O sea, no hay tiempo, no hay manera, no tenemos campers, no es una producción, es, ya va a amanecer, ya tenemos que subir el video, si me explico. O sea, ya no hay tiempo. O sea, yo traigo todo el hilo conductor en la cabeza, y todo el tiempo lo tengo aquí. La gente graba las cosas, se pasa el material, y es un rompecabezas. Ya. Y lamentablemente, o afortunadamente, soy el único que sabe cómo se arma. Ya. Entonces, estoy con editores, y primero este, 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 pero aquí que sí, no, es que no sigue este, este, y se empieza a armar todo, y luego empiezas a ver la claridad de que, ah, entonces por esto es, ah, con razón se graba, ah, y ya sale el material. O sea, no te metes a picarle a los botones, pero sí a dirigir la edición. Sí. O sea, ok. Bueno, pero eso es reciente. O sea, antes sí yo le picaba los botones, ya los cortes, ya las. Empezaste tú haciéndolo todo. Sí. Ok. Hay muchas cosas que pasan con, con, que, que pudiera sacar con el gobernador, pero cuando decides, sabes que esto sí, y esto no, o cuando pasa algo muy fuerte, pero yo que sé, igual dices estoy en otra ciudad, o sea, cuando decides que sí, que no. Lo decido en el tema de que hay que tener mucha prudencia en la comedia, o sea, hay que saber, y sobre todo la audiencia y cierto público que me sigue, sabe dónde está esa línea, y yo ya descubrí cómo brincarla o no brincarla, ¿sí me explico? O sea, hay cosas que son como, temas delicados como de violencia, por ejemplo, cosas de, no sé, incluso salen notas donde la gente se empieza a enojar con, este, con el gobierno de verdad. Entonces, hay cosas a las que yo sí me puedo subir y hay cosas a las que he decidido no hacerlo, porque estoy en una cuerda en la que me puedo caer para un lado o para el otro. Entonces, pues tengo que cuidarlo mucho. Al final de cuentas, la parodia política es delicada, es un tema no tan sencillo de abordar, pero siempre con mucho respeto, ¿no? Ok. Entonces, la gente en vivo, en los shows, en la interacción, sí se suelta y puede pasar cualquier cosa, pero ya el contenido que yo oficialmente subo, sí está muy cuidado, o sea, hay que marcar muchas líneas, porque hay cosas de las que sí nos podemos reír, y hay cosas de las que no nos debemos reír, o sea, porque las cosas no es como, bueno, yo no soy del tema de, sí, es que todo es una comedia. Sí. Y sí, pero hay momentos, o hay temas muy sensibles en los que dices, no puedes hacer comedia de esto porque es justo el problema. Ya. Porque entonces estás aminorando el problema, y es justo lo que se puede llegar a buscar. Ríense de los problemas y que les valga madre y nadie se pregunte nada. ¿Sí me explico? Ok. Entonces cuando ya un gran problema lo transformas en comedia, ya todo se aligera. Sí. Y es como la gente de arriba feliz, sí, síganse riendo y síganse, no pasa nada. Mientras los temas sean como un buque. Y es muy difícil, ya mucha audiencia no lo va a aceptar, o sea, mucha audiencia no va a aceptar que es como, o sea, siempre es como que sí, es que es humor y nos tenemos que reír de todo. Pues síguete riendo, pero entre más te rías, más te tapan, más te aplastan y más te dejan como, ríense, no pasa nada. Porque acá, miren, yo tengo todo y yo lo logro todo a través de su risa y a través de que ustedes no se pregunten que está mal, no se cuestionen, no me cuestionen a mí, mejor ríense. Entonces tengo varios, este, ¿cómo te puedo decir? Elementos, por decir una palabra neutra, tengo varios elementos que los tienen ahí riéndose y entreteniéndose de esto mientras yo voy para arriba. Entonces terminando lo que tengo que hacer, me despido, ustedes quédense riendo de su problema y yo me voy a otro país y ahí se ven. Sí, 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 está mucho más profundo de lo que de lo que me imaginaba, pero es una locura y el público en general, o sea, masivamente no se acepta, o sea, masivamente hay que entretenerlos, hay que entretenerlos, entretenganse con esto, entretenganse, no piensen, olvídense de lo que yo estoy haciendo con su dinero, con sus impuestos, con su país, entretenganse con esto y así funciona. Y si le dice a la gente, oye, ¿cómo pueden ver eso? Cállate, tú no tienes idea, fúnenlo. ¿Saben qué? Diviértanse, o sea, diviértanse. Y cuando todos esos que ustedes ven de lo que se ríen, ustedes apagan su dispositivo, sus redes, su tele, lo que sea, volteen a ver su realidad. ¿Les gusta? Bueno, todos los que ustedes están viendo no tienen su realidad. Ya. Entonces, es como un engagement muy fantasma. Yo me identifico con él porque él es como yo y ella es como yo y nos reímos de lo mismo. Ok, apaguen sus dispositivos. Su realidad es la misma. No se dan cuenta que los están usando, pero así es la audiencia, así es la masa. O sea, así les fascina a la raza. O sea, es como qué chido. Sí. Y cuando llega un contenido de que a ver, vamos a pensarle tantito, empiezan a dudarle. Sí. Empiezan como que por qué, qué me está queriendo decir. Sí, sí, sí. Y todos los videos y personajes tienen, tienen algo detrás. Está muy loco. O sea, lo que yo hago, pues. Sí, sí, ya se puso intenso. Ya sé, ya sé, ya vamos con el tiempo. Yo sé. No, 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 no hay tanto problema de eso, pero en el siguiente episodio vamos a tocar un poquito como esa parte de cómo escribes a los, a todos los personajes y por qué incluso si has escrito personajes y que nunca has sacado o que nunca he hecho ese tipo de cosas. Este para para irnos como a la parte final de este episodio, en el tema de actores, los que trabajan contigo, cómo es esa esa colaboración, esa, o sea, cómo es ese llamado, cómo, cómo está el tema, cómo funciona. Los actores, los actores. Bueno, es que depende mucho. A veces que los actores se, se buscan pensando en, en, en una afinidad cercana al personaje que quieren hacer cuando es parodia. Cuando son otro tipo de sketches, pues que tengan una cierta vis cómica, que tengan un cierto química conmigo para divertir. Hay algunos que sí la tienen muchísimo y hay otros que no tanto. Entonces, pues siempre va en función de la química. Todo es química. Todo el tiempo es química. Como una relación que dices, estos dos tienen química, ya sea de novios, de amigos, de hermanos, de lo que sea. También en actuación tiene que haber ese. Ok. Esa conexión. Ok. Y así los vas como eligiendo. Entonces, ¿cómo, también es como disponibilidad de ellos? O sea, o tú, no sé, para cierto personaje, cuando ahí estamos en plena campaña o lo que sea, y que hay mucha más gente en el, en de actores, ¿haces como algún casting o algo así? Sí. Sí. O sea, de repente sí. O sea, sí hacemos muy, muy, muy poco hemos hecho casting. Ok. Porque casi todos son actores que yo ya conozco de teatro, que ya sé como cuál es su trabajo y demás. Pero sí, o sea, es como irlo seleccionando dependiendo para, para que encajen lo más que se pueda. Ya. En lo que deben de encajar, pues. Ok. Sí, pues es que se conocen entre, entre todos y vas a dar recomendación. No, y aparte tiene que dar el tipo. O sea, es como, es el tipo de persona. Porque luego la gente me dice, es que este no se parece. Y yo le digo, a ver, yo tampoco me parezco. Ya. O sea, no es una, no es un concurso de máscaras. O sea, vamos a darle el tipo de. Claro. Porque no necesitamos la cara. Necesitamos la energía. Sí. Y eso conecta mucho más cabrón. Ya. Que una máscara. Incluso de atrás del lente. Claro. Ok. O sea, no necesitamos que sean idénticos. Es que no se parece. Es que no es. Ya. Yo tampoco. Ni la otra tampoco. O sea, necesitamos la energía. No la, no la apariencia. Y eso es difícil de entender. Mucha gente no lo sabe. Mucha gente está pensando en, se tienen que ver idénticos porque, seguros que se tienen que ver idénticos. Ya. Todo el tema está acá. Está cañón. Está. Está cañón. Esa parte está muy interesante. Está buena. Por ejemplo, en redes, eh, para la última parte de este episodio, eh, si tienes alguna, alguna calendarización, voy a publicar mínimo dos veces a la semana. o si pasó una semana y no he publicado, te empiezas a estresar un poquito o no, o cuando se da o cómo funciona eso. Ah, es que yo me estreso en función del trabajo. Cuánto trabajo tenemos y cuánto no. O sea, yo pago, literal pago por estar en el escenario. Ok. O sea, me gusta todo el tiempo estar haciendo shows, obras, funciones, shows, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, si el dejar de estar en el escenario me da tiempo para estar en redes, qué bueno. Si no, primero el escenario y no sé, o sea, porque aparte es lo que deja, o sea, deja un poquito más y demás. Entonces, es como, primero esto. Sí, oye, vamos a tratar de subir este video y vamos a hacer esto y esto, pero luego también la cabeza no me da. O sea, estoy pensando en muchas cosas al mismo tiempo y tengo ideas y luego me divierto con las ideas y luego me frustro de que no tengo tiempo para hacerlas y que no sé cómo hacerlas. está bien loco. Las redes no. Si hay una calendarización que de repente, vamos a, o sea, lo pienso yo, o sea, no es como que ellos me digan o el equipo creativo me diga o alguien de más arriba, más abajo. Es como, a ver, déjame ver si podemos lograr esto y empiezan a salir unos videos. Ah, está funcionando, están divertidos. Bueno, este vamos a hacer a seguirle. Oye, es que pasó algo. No, o sea, ya no. No es que a Marco Polo le pasó algo en su vida personal que no lo ha dejado. No pasa nada. O sea, ok, no te estresa de no publicar en un tiempo. O sea, no pasa nada. Nada más como es en función de la cantidad de trabajo. O todo eso es cuando te empiezas un poquito a. Sí, 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 porque depende de lo que a cada quien más le guste. Claro. O sea, a mí me gusta mucho más estar en el escenario. Pues le dedico mi tiempo y mi energía a eso, que es lo que está más divertido y lo que hace. No exacto. Y las redes, pues sí, ahí están y ahí van a estar. Y digo, es cuestión del sube y baja, no? Exacto. Porque subes y luego no pasas, baja tantito, luego empiezas a subir y la gente está más en contacto y así como. Tú vas mediando a tu audiencia también. Exacto. He tenido a varios creadores aquí y digo, creo que voy a conocer la respuesta que me vas a dar, pero no estoy seguro. En el tema de community mayor, en el tema de mucha gente te mandará mensajes, te mandará cosas a Marco Polo o a los personajes o te tomas, te metes a las redes, o sea, los contestas. Hay un equipo que contesta. Hay alguien que tiene las redes, pero también así soy mucho de. Hay gente, hay gente que digo, ah, ya sé que esta persona me está escribiendo tanto. De repente subo algunas historias o pasa algún video o algo y dependiendo del video empieza la bola de mensajes, no? Como que le mueves tantito y no. Entonces hay veces que ya no le puedes dar seguimiento a todo. Exacto. Pero y luego me siento mal. O sea, yo soy de esas personas que no trato. Yo creo que el 99 por ciento de los mensajes que he abierto los contesto. O sea, no me gusta dejar en visto jamás. Ok. Contestas en texto o en voz? No, en voz jamás. Jamás? Sí. No se te hace más rápido y también como un cuando te escuchen y no mames, si es él. No, 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 no sé. O sea, no sé, nunca lo había pensado. Sí, ayer lo platicaba con Andrés Garza, que él toca el tema financiero y si uso mucho la voz como para esa parte también de. Pues que la voz ya es un souvenir. Sí, exacto. Estás regalando ahí. Qué onda? Sí, gracias. También. La mames. O sea, güey, sobres. También implicas más respuesta, respuesta, respuesta. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras. No, y aparte yo también soy mucho de lo dije bien o no? Ya se expresó bien la emoción o no? A ver de que qué onda, güey? Sí, muchas gracias. Órale. A ver, no, no, va a pensar que estoy enojado. Qué onda, güey? Muchas gracias. Qué onda, güey? Güey, gracias, güey, con madre. O sea, a ver, entonces en qué mood? Entonces ya mejor le pones el qué onda, güey, con madre y a cada quien lo ponen el número que quieras. Lo interpreta como quieras. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por estar aquí en este episodio. Muchas gracias. Te la pasaste bien, como dice mi padre. Sí, te la pasaste bien. Me la pasé muy bien. Maravilloso. Muy bien. Siento que me colgué de tiempo, pero no está perfecto. Va. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.